Bueno, ayer a las 16.40, en una obra de construcción en la calle Alena, el 65, en Barrio Valverde, ahí estaban realizando una loza, aparentemente un alero, un balcón de un segundo piso, y ha cedido esa loza, la habían terminado de llenar hacia un instante, se dio que las causas se están evaluando por la razón por qué cede, y los obreros que estaban ahí cayeron y llegaron hasta la planta baja prácticamente, o sea, han caído a unos 6 metros de altura. De ahí resultaron 4 obreros, entre 25 y 40 años, con heridas varias, con traumatismos varios, de los cuales 3 fueron trasladados al hospital. ¿Trabajaron con medios de seguridad? El tema, estaban trabajando arriba, lo que cede no es que estaban colgados para estar con arneses en sí, sino lo que cedió es todo el encofrado de la loza, entonces se cae toda la loza que estaban construyendo. ¿En cuanto a la ropa reglamentaria, tenían casco, el tipo de indumentaria que necesitaban tener? Bueno, muchas veces cuando nosotros llegamos a los lugares, ya los mismos compañeros les sacan los cascos, les sacan alguna medida para tratar de ayudarlos. Eso quedará de valor a la gente responsable en ese sentido. ¿Y tuvo que hacer un trabajo importante, bomberos, para rescatarlos, alguno en particular? No, en realidad ellos llegaron hasta la planta baja, estaban en el suelo, lo único que se hizo es que inmovilizaron las personas para que no sufrieran más daño, y una vez que llegó el servicio de ambulancia, se trasladó al hospital inmediatamente. ¿Se sabe cuál es el estado de salud en este momento? No, nosotros trasladamos, nosotros inmovilizamos, cargamos la ambulancia, después el estado en sí ya queda por parte personal del hospital, a ver cómo están. ¿Estaban conscientes? Estaban conscientes. Bueno, por lo general, y muchas veces pasa, de que en el siniestro, cuando ocurre un incendio, un accidente, todos dicen, llamen a los bomberos, llamen a los bomberos, llamen a los bomberos, pero ninguno llama. Las tardanzas estamos dentro de lo normal y lo previsible, o sea, nosotros al límite de las rutas, estamos demorando en salir, aproximadamente 7 minutos ya estamos en la ruta, desde acá el centro. ¿Desde que entra ese llamado? Desde que entra ese llamado. O sea, el tema pasa también de que hay que tener en cuenta muchas veces el tránsito, las condiciones de clima, porque si está lloviendo es mucho más difícil manejar un autobús, en la bomba, en la ciudad misma. Entonces, nosotros cuando transitamos, si bien vamos rápido, pero también tenemos que tener cuidado de no provocar otro accidente antes del que vamos. Por supuesto, eso es que inmediatamente se solicite el servicio de bomberos. Nosotros acá en la autobomba, entre minuto y minuto y medio, ya está saliendo de la calle, desde el momento que se recibió el pedido. Y después está la demora del tránsito. Uno entiende a la gente que la espera, los minutos parece que no pasan más, pero los tiempos están dentro de los normales y se va lo más rápido posible.